¿Qué es amor si no es con ti? ¡Qué curé, Chimo! Sé que cuando estás solo, te sientes también. ¡Oh, no te ríos! ¿Qué es amor si no es amor si no es amor si no es amor? Eres el ave de mi vida, Blue. Eso es bueno, ya que soy el único que hay igual. ¡Importante descubrimiento! Encontramos un guacamayo de Spig salvaje en las ramas del Amazonas. No somos los únicos. Podría haber toda una parvada ahí. Tenemos que ayudar a Linda y a Tulio a encontrarlos. Tenemos esa misión en multitud, ¿no? El ave de ciudad que acaba de aprender a volar está a punto de dar un paseo. ¡Oigan, esperen! Por el lado salvaje. Todos vamos a ir al Amazonas. ¡Hurra! Muy pronto. ¡Adiós, apestoso aire de ciudad! No puedo creer que los hayamos encontrado. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienen? ¡Oye, atrás! ¡Papi! ¿Papi? ¡Mírenme, soy abuelo! Mucho gusto, señor. Solo dime, abu. Niño, mucho cuidado con su abu. Tú dime, señor. Los creadores de la era de hielo presentan... ¡Bienvenida! ¡Roberto! Hola, hey. Soy la media naranja de Perla. Jamás mencionaste a ningún Roberto. ¿Es así como debe verse un guacamayo azul? Blue. Perla. Mentes para el aliento. Se comen. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No toda la caja! ¡Sácalo de tu boca! Increíble. Pedro. Nico. ¡Lo teníamos todo! Podemos ser leyendas. Sé que ya somos súper fabulosos, pero... ¿Tú me entiendes? Luis. ¡Hola, pagarraco! ¡Rómpete una pierna! ¡Era un decir! Roberto. Se quedarán en mi nido. Solo es algo que armé con mi destreza. Y mi fuerza. Pepillo. Y presentando a Gaby. Pronto les voy a aguar su fiestecita. Solo funciona cuando yo lo hago. Ok. Te quiero. Es tan ardiente. Río 2. ¡Atrás, animal salvaje! ¡Qué adorable! Próximamente en 3D. ¡Gracias! Pronto. 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 Gracias.